Esta camiseta, esta, esta de Leipzig, la elegiste tú. Esta camiseta del Inter, player version, versión jugador, player version, versión jugador, ojo, Lautaro, la elegiste tú. Esta camiseta de Boca Juniors, la primera camiseta yo creo de un equipo latinoamericano que tengo en mi armario, la elegiste tú. ¿Qué? ¿Cómo se te queda? Camisetón, eh, camisetón. De Leo Messi, también, la elegiste tú. Todas estas camisetas tienen algo en común y es que como he ido diciendo, tú las elegiste, tú decidiste que me las compriara. En la serie tú decides, la mejor serie del canal, la serie en la que tenéis que dejar un like, os tenéis que suscribir, tenéis que activar la campanita para que os recuerde que todos los días a la Sienta Española subo vídeo. Me voy a presentar, muy buenas a todos, soy Juan Anseis y en mi Instagram, como estáis viendo, podéis votar qué camiseta queréis que acompañase a Arsenal y a Lyon en el vídeo de hoy. Ya que en el vídeo del Barça, que os lo dejo por aquí, no hubo muchos comentarios y he tenido que hacer una lista con todos los comentarios que tuvieron un voto, poner en Instagram y que de Instagram votaseis. Ha salido la equipación de Inter Miami, he tenido también que preguntar si era la local o la visitante, la blanca o la negra, ha salido la negra, la más bonita. Y por eso hoy vamos a hablar de ella. En esta serie, ¿qué tenéis que hacer? Lo primero, dejar un like y lo segundo, ir al link que os dejaré debajo y votar una de las tres camisetas de las que hoy vamos a hablar. Cambiamos hoy la forma de hacerlo, de la serie. Antes tenéis que darle me gusta al comentario, no me gusta esa forma, así que tenéis que bajar los comentarios, pincharle el link que esté fijado, os irá una encuesta en la pestaña de comunidad de mi canal y desde ahí votáis las tres. ¿Qué tres son? Pues vamos a empezar hablando de ella. Estoy gritando muchísimo, ¿no? Uf, estoy petando, estoy petando. Pues vamos a empezar hablando de ellas. Empezamos con la que hemos dicho, la camiseta de Inter Miami, una camiseta muy chula. Aunque es cierto que se parece mucho a esta que estáis viendo de la MLS, que os dejo por aquí de Los Ángeles, ya que es una camiseta en negro. Solo que en vez de ser el color dorado o el gris en este caso, el secundario es el rosa. Creo que es una combinación que queda brutal. Como digo, este comentario me lo puso un único chico en el vídeo del Barça. Como había varias que tenían un solo voto, me he ido a Instagram. En Instagram esta camiseta ha ganado a la del Milan, ha ganado a la de Independiente Avellaneda, ha ganado a la del Madrid, ha ganado a la del PSG. Ha salido esta en Instagram. La habéis querido un montón, en este caso la negra. Y creo que es una camiseta muy, muy chula que podría quedar muy, muy bien en mi armario. Pero además ya os digo que si decidís votar esta camiseta, será con Higuaín y el dorsal 9. O sea, ya os lo garantizo que se vendría. La verdad es que la camiseta, como digo, mola un montón. Es un poco básica, pero el negro y el rosa creo que quedan geniales. Y por eso si votéis esta camiseta, la verdad es que sería una buena elección. Otra buena elección sería esta camiseta, en este caso la segunda del Arsenal. De la que ya hablamos en camisetas que me compraré, ¿vale? Porque es verdad que esta camiseta me ha recordado un poquito a la mítica película American Psycho, ¿vale? No recuerdo el nombre del protagonista, siempre se me olvida. Pero bueno, es un psicópata que empieza a matar a la gente. Le salpica la sangre y esta camiseta viene a recordar un poquito eso. También lo comentamos que se parecía un poquito al mármol, ¿no? Y estas líneas así como en rojo, pues simbolizaban el dibujo de esta piedra. Entonces, bueno, esta camiseta del Arsenal es muy extravagante, desde luego. Es bastante llamativa. Y también si la votáis, si a vosotros os gusta, pues podría tenerla en mi armario. Y no me desagradaría, la verdad. Vamos con la última. Una camiseta que me sorprendió bastante que la votaseis. Creo que un chico la puso y tuvo como cuatro me gustas. Es la primera equipación del Olympique de Lyon con adidas. Una camiseta que, disculpadme, pero me parece demasiado simple. Entra en blanco, en este caso con la pretina, las tres rayas y la publicidad en rojo. Y en el otro lado encontramos el adidas en azul, la pretina en azul y las tres rayas en azul. Sinceramente, a mí esta es la que menos me gusta. Me parece demasiado básica, pero bueno, tuvo bastantes me gustas. Y esta es tu serie, esta es vuestra serie. Así que aprovechadla y podéis votar, como digo, en el link que os dejaré en la descripción. Está bien fijado en la descripción, no, en los comentarios. Bajáis a los comentarios o en la descripción. Vais a tener el link, os saldrán tres opciones. Inter Miami, para mí la mejor. Arsenal, para mí muy interesante. Y Lyon, para mí demasiado sosa. Como digo, yo aquí ni pincho ni corto. La que tú decidas es la que yo me compraré, ¿vale? Y lo que pasa es que yo puedo decidir el nombre y el número, eso sí. Aunque también te dejo que tú en los comentarios me dejes cuál ha sido la comiseta que más te ha gustado y qué nombre y qué número te comprarías tú personalmente. Y también me puedes dejar ideas para próximos vídeos, aunque ya sabéis que esta serie, lo importante es que cuando yo haga la review, por ejemplo, sea el Inter Miami, cuando haga la review del Inter Miami, ahí en ese vídeo me petéis a comentarios, no en este. Pero en este también me podéis petar a comentarios sobre, Oye Juan, pídate la del Arsenal con Aubameyang, pídate la del Inter Miami con Iguain, pídate la del Lyon con Depay, si es que sigue. Pero lo importante, que votéis en el apartado de comunidad. Como digo, os dejaré el link por aquí abajo. No me extiendo más, simplemente, por favor, serie en el que yo me voy a dejar el dinero por vosotros. Así que dejad un like, suscribíos al canal, activad la campanita para que os recuérdate que todos los días a las 7 de la España les subo vídeo. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Te vuelvo a recordar que te puedo suscribir aquí a mi izquierda. Muy importante seguirme en mi Instagram, porque por aquí también salen votaciones como la del Inter Miami. Aquí debajo te voy a dejar la review a la equipación del Barça, que fue la última de la serie Tú decides. Tú decidiste que me la comprara y yo me la compré. Y nada, como digo, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós.